Fue una postal casi para el recuerdo. En la jornada de hoy, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se reunió con gran parte de los Ceremis de Magallanes para actualizarse respecto a los principales temas de su cartera a trabajar y desarrollar en la región. Ahora, en primer lugar, en los temas específicos, me gustaría felicitar y reconocer el trabajo que se ha realizado acá en la región de Magallanes, porque fue la primera región en cumplir con el 100% en la encuesta CACEN. También el día de ayer estuvimos inaugurando un condominio de viviendas tuteladas en Natales, para completar de esa forma cuatro condominios de viviendas tuteladas que son viviendas que están en un condominio con una sede social, con intervención por parte de Senama para tener talleres para personas mayores. Y es que la visita de la Autoridad Nacional dejó en claro que a ojos del gobierno el trabajo en Magallanes ha rendido frutos a la hora de combatir la pobreza y desarrollo de viviendas para la comunidad. Pero esta breve visita del ministro no solo quedó en la Casa de los Intendentes. El ministro también visitó el Barrio 18, más específicamente la FIDE 12, esto para poder poner en marcha el piloto del nuevo proyecto de Red de Cuidadores impulsado por el Ministerio. Gracias.